Para resolver esta operación primero se debe resolver la fracción, entonces el 15 baja, sería 15 menos, acá, primero en la parte de arriba hay una multiplicación, a ver, 4 por 5, 20, ese 20 entre 2 es a 10, así que 10 por acá, 15 menos 10, 5 y listo, esta sería la respuesta final.